Vamos a otra información vinculada al tema de violencia de género y cómo se puede ir trabajando también desde las unidades educativas y en los hogares. El ministro de Educación, Roberto Aguilar, señalaba lo siguiente, si bien se tiene que trabajar a través de una materia que tendrá que ser implementada desde los siguientes años, el trabajo también se tiene que desarrollar en los hogares. Vamos a trabajar mucho con estos últimos espacios de organización que se han creado en el ámbito de la mujer para poder fortalecerlos, profundizarlos, para hacer que sean mucho más efectivos. Luego que se diera a conocer que se implementará la materia de igualdad de género en el sistema educativo, como parte de las medidas de prevención y lucha contra la violencia de las mujeres, el ministro de Educación aclaró que esta materia solo será de fortalecimiento a algo que se debe enseñar en los hogares de nuestro país. La educación orienta, la educación instruye, la orientación les transmite valores a los niños, pero donde está el eje central de todo el componente de la no violencia está en las familias. Es en nuestras familias en donde debemos generar un espacio de orientación. La escuela lo que hace es fortalecerlos, lo que hace es multiplicar las capacidades de recibir información y obviamente reproducirla en la vida en sociedad. Asimismo la autoridad mencionó que se están realizando reuniones con el viceministerio de Igualdad de Oportunidades para determinar técnicamente la implementación de la carga horaria, docentes, además del contenido de la nueva materia. En nuestras familias de, tú no puedes agredir a una mujer, tú no puedes agredir a otra persona, siempre respeta, hijo por qué no saludas al entrar, hijo por qué no te despides, estos elementos son propios de una educación en la familia. Importante mencionar que en el último tiempo el Estado ha venido trabajando en el fortalecimiento de la lucha contra la violencia hacia la mujer en el territorio nacional, por lo que se vio necesario la implementación de una materia en la malla curricular de las unidades educativas de todo el país.